¿Qué es la segunda edición de Art Experience Tour? Bueno, en esta segunda edición de Art Experience Tour, nosotros como representantes de la Fundación Deloitte, estuvimos a cargo del trabajo de selección de los artistas que se postulaban para formar parte de este tipo de encuentro tan original, con un formato diferente. Por eso muy propicia esta convocatoria para unir de alguna manera el arte con lo social. Es muy novedoso unir naturaleza, arte, gastronomía, y creemos nosotros que disfrutar del arte es muy parecido a disfrutar una buena mesa, a disfrutar un buen paisaje, y que la unión de esas experiencias hace que esto sea un evento que trasciende lo social. Es muy rico, es una oportunidad para los artistas, también es una oportunidad para los que pueden participar de esto consumiendo estas propuestas, tanto desde lo cultural, como decía Fernando, desde lo turístico, y también como lugar de encuentro.